Buenas a todos y a todas y bienvenidos al canal. Hoy seguimos con Nintendo Switch y en esta ocasión qué pasaría si unimos el videojuego Tetris que salió en los años 80 con el videojuego Puyo Puyo que es de los años aproximadamente 90 de 1991 pues que sale el videojuego Puyo Puyo Tetris y bueno esto es una demo del videojuego de SEGA y está bastante bien. Estaba probando algunas... La musiquita mola. Algunas cositas que tiene el juego que bueno aquí solo deja en la zona arcade el modo versus y el modo swap. El modo swap es el modo que más me ha gustado la verdad. ¿Por qué? Pues porque combina... bueno ahora lo explico un poquito. Combina lo que es el juego de Tetris con el juego de Puyo Puyo. Es decir, en el mismo juego te van a aparecer unos segundos en el que vas a estar jugando con las piezas de Tetris y se va a pasar después a lo que es el juego de Puyo Puyo. Es decir, va a ir entrelazando un poco con el otro. Ahora lo veréis. Aquí en los oponentes de CPU puedes ir contra uno, contra dos o contra tres. Vamos a ponerlo contra tres. Que está así más... Va a ser más divertido. Es la pantalla más pequeña, evidentemente. Pero bueno. Vamos a elegir por ejemplo esta chica. Ah no, yo no. No, no. Yo quiero ser la bolita de los regalos esta. Venga, luego de CPU esta... Bueno, yo no me conozco los personajes, pero... Y... A ver si el pez este... No, vamos a poner a esto que es como un robot. Vale, aquí están los cuatro y yo... Bueno, decimos que sí... Vale, aquí hay una cosa muy importante que es el Handicap. El Handicap que es... Pues es el nivel de dificultad al que vas a jugar. Es decir, la velocidad que van a caer las piezas y todo eso. Entonces, yo me lo pongo en... En Sweet. Sweet. Que es nada. Es muy normalito. Y luego aquí la máquina se puede decir que es el nivel de dificultad con el que lo va a flipar un poco. Entonces, vamos a ponerle también Sweet. Este también. Y el robot le vamos a poner medio. Que es el que seguramente nos va a dar parcela. Ya está jugando un poquito y... Y en dificultad media la máquina flipa un poco. No quiero saber cómo sea en dificultad difícil. Vamos a darle. Y nada, cargan nada. Ya he cargado. Bueno, yo soy el de izquierda del todo. El de color azul. Y nada, así empezamos con Puyo. Las bolitas estas. Y luego ya vendrá lo que es el Tetris. Vale, ya empiezan a dar un poco por los sacos. Nooo. Aquí es mezclar cuatro colores iguales. No tiene mucho misterio. Ufff. Y ahora pone que va a empezar... El modo de piso. Este mola... Pues acabo de empezar. Voy a ver qué pasa aquí. Bueno, para bajarla rápido, como estoy haciendo, es hacia arriba, ¿vale? Este mola hacia arriba. A ver si me sale una barrita guay. Madre mía. He empezado bien. ¡Oh, barrita! Pero luego no es una máquina como he hecho antes. Como antes me he hecho bien. Vale. Se puede liar, se puede liar. Hace uno rojo en la melodía. Ojo, a ver. Salen malísimas, tío. Oh, ho, ho. Muy buena. Eh, bueno. ¡Noooo! Defeation. Defeation. Vale. Boing. Bueno. El de PRIX voy de lujo y el Puyo Puyo voy como los que te dejan. ¿Esto qué hace, prima? No, la he liado a parte de eso. No sé qué hago, tío. No lo sé, no lo sé. Boing. Puso a liar. No, buena. Vale. Aquí voy. Oh, toma, 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 toma. Muy buena, buena jugada, buena jugada. Me ha gustado, me ha gustado. Sí, 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 sí. Me ha gustado mucho. ¡No! Vaya liada, tío. Lo que has dicho ahí, no. Imperdonable, imperdonable. Oh, menos mal. Buena, 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 buena. Vale. Aquí no sé qué estoy haciendo el canelo. Como lo ven que iba antes. No, nada, hay que ponerla ahí. Mal, mal, mal. Bueno, me estoy medio recuperando de la pifida de antes. Ya empezamos ya. No, no he dado tiempo a bajarla porque... Pues no sé. Vale, 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 vale. Oh, la máquina. La máquina es muy... Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Pasan cosas. Es que no me entero de nada. Yo digo goces y cosas. No, no, no. Porra. Bueno, bueno. Aquí me pueden... Pero... Pero no pasa. Oh, qué beautiful de beautiful nada. Pero vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Madre mía, chaval. Oh, oh, oh. Cuando ven que voy aquí, lo mal que voy en el Tetris, ¿no? Bueno, aquí no se pueden... En el Puyo Puyo no se pueden bajar rápido las... O sea, tan rápido como en el Tetris. Ellos de patiando para arriba no... Uy. ¿Qué hago? No lo sé, tío. Como en el dios, soy soy. Como en el dios, tío. A ver... Muy bien. Bien, 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 bien. Ay, canta y no llore, wey. Vamos a ver. Tranquilidad. Tranquilidad. Sí, sí, bien. ¿Y ahora me ponéis esto? Es que sois mala gente. Me estáis dando pa'l pelón. No. Me estoy pifo en nada. Oh, qué cagada. Como aguanta la máquina tanto tiempo. No sé. Sí, sí, lo he liado, lo he liado. Aquí voy de lujo, pero... En el Tetris no. ¡Qué! ¿Qué hacen? Venga ya, hombre. Madre mía. No es que si no, 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 no. Uh, ha caído alguien, ha caído alguien. No me extraña. Yo voy a caer. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Mugelo. Aguanta. Aguanta por tu madre. Oh. Es que no paran de tirarme cosas ahora. Aquí en el Cuyo Cuyo. ¿Qué pasa? What's up, man. Pero, ¿qué es esto? Para, venga ya. Pero el verde que no he aguentado. Venga ya. Como no ha ganado el de la dificultad. Hostia, ¿con esto qué es? Ay, Dios mío. Nada, aquí te pone la versión completa. Tiene 5 nuevos modos. Y más cositas. Vamos a hacer la revancha contra el robot. El robot loco ese. A por ello, a por ello. El juego, la verdad es que parece fácil, pero no lo es. Ya habéis visto que... Venga, va. Otra vez la bolita, regalitos. La niña esa, el exorcista. Ese conejo ratón aún raro y... Y el robot. Vamos a ver. Vamos a ver. Otra vez el Handicap, importante. Pase, pase, pase y medio. Ok, ok. Voy a darle caña. Que saldrá, que saldrá, que saldrá. Puyo otra vez. Puyo, puyo. Pues ahora. Puyo, puyo, puyo. Vamos a ver si se hace un poquito mejor ahora. Es que a veces me rayo porque... Es muy sensible el joystick. Parece que no, pero es muy sensible. Y pasan estas cosas. Venga, Sha. Venga, Sha. ¿Qué pasó? Uy, que la voy a liar. Es que no sé lo que estoy haciendo, pero bueno. No. Madre mía. No. Le he dado, tío. Le he dado para abajo. Oh, oh, oh. Qué cagada. Total. Total. Y parcial. Inicio más malo. Oh, dale prisa. Dete prisa. Dete prisa. Vale. Aquí la estoy liando. Oh, no, no, no. Menos mal. Buah, buah. Mira, 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 mira. A ver, será todo perdido, pero no. Bien hecha. Pero qué pasa en este juego. No lo entiendo. La máquina me hace cosas raras. Pero vamos a ver. Es tremendo, es tremendo. Bien, 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 bien. Me gusta. Al laiker, al laiker. Muy bien, muy bien. Ahora veo que vendrá y me harán una, pero una por otra, otra por una. Vale, qué pasa. Me van a ver, me están destrozando. Me están destrozando. No, literal. Literal. Necesito uno morado. No, necesito uno morado, 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 morado. Es que vamos a ver. ¿Por qué no me deis morado? Sí. Bueno, me he medio recuperado, pero no me he. Estos son tan más positionos como點 annoy наверное. Oh my Goooooooood. ¡what?! pero esto es tremendo. es tremendo. Y como aquí más habitante no miro lo que me va a venir, pues nada más difícil. No, de Beautiful nada. Necesito perder, dame perder. Vale, nave verde sí. ¡Oh! ¡Qué liada! Pero vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí, tío? Están pasando cosas muy raras. Me están dando pa'l pelo. ¡Toma! Ostras, creo que tenía una. Tranquilidad, tranquilidad, chicos. Madre de Dios. Venga, dale, dale, dale. No me entero, no me entero. ¿Qué pasa? Es que son tremendas, eh. Son tremendas. Oh, 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 oh. Eso le va a hacer poquita a la máquina. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Recuperación total. Es cuando la cago, pero da igual. Oh, qué cagada. Sí, antes lo digo, antes lo hago. Nooo, me viene bien ninguna. Madre mía, hasta luego señora. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que no duró ni cinco minutos. Es tremendo esto. Es que no, no puede ser. Pero va, vamos a probar ahora. Ay, qué triste. El modo versus. El modo versus. Con cuatro también, claro. Sí, o sea, tres más uno. Pues lo de siempre. Dejimos la bolita regalos. Ah, mira, puedo elegir lo que quiera. Ah, 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 ah. Pues Tedris. Y la niñez exorcista. Va, esta le va a elegir. Va, a Zetis también. Luego, la rata conejo está. Le voy a cambiar a Puyo. Y al loco me la va a amar a Robox. Va, Puyo. No sé si lo hará mejor ahí o qué. Pero bueno. Y... Y el Handicap. Y, 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 y. Ua, jod, que dice. Sweet. 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 Y... Ah, mira. Mild. Es mild. Y play. A ver. What? ¿Qué es esto? Me estoy rayando. Este modo me está rayando un poco el cerebro. ¿Qué hacen los de la derecha con esa? Los cuadrados. No sé, es eso. Oh, oh, oh. Es diferente esto. Es esta mental. Qué modo, no hay una cola a ver a ti. Me estoy oyendo a loco, brinca. Oh, 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 oh. Qué liada, qué liada, qué liada. Qué es esto? Es la liada padre. ¡Vale! ¡Qué beautiful red! ¡Beautiful lo que está en momentos, pero la máquina me quería hacer copita! ¡El conejito rata! ¡Que se mueven las gafas! Venga, vamos a hacer el último... Vale, el último... Versus si lo dejamos. Porque la verdad es que soy malo o malo jugando a esto. Venga, otro Versus... ¡Y todos con las mismas fichas! ¡Claro que sí! ¡Las mismas piezas! Todos con... Ahora todos con Puyo. ¡Sí! ¡Todos con Puyo! ¡Puyo, Puyo, feliz! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Con los mismos personajes! ¡No, no, no, no! ¡Con los mismos personajes! De siempre. Y ahora cambiamos el Handicap. Y... Es que esto de... Mira, vamos a ponerlo en Mil... ¡Va! ¡Todos en Mil! ¡Va! ¡Ahora qué pasa! Y dale. ¡Dale, cariño! Es que no nos ni carga el juego, o sea... ¡Ja! ¡No pasa aquí! ¡Ah! ¡Todos igual! ¡Ah, amigo! ¡Ostras, qué bueno! ¡Eh! 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 ¡No empecéis a... ¡No empecéis a... ¡Bossar todo! ¡Ugh! ¡El de la derecha qué falta! ¡No sé! Fantástico, ¡beautista! No necesito verte... ¡Oh! ¡Qué ca... ¡Qué hacen! Pero es que así no se puede hacer... Pero si es que no duró ni... ...ni un minuto en este juego... Pero estoy caliente, esto. Pero normal que mola la gente, pero si es que no se puede. ¡Oh! Pero vamos a ver. ¡Chunguísimo esto! ¡Qué cagada! La podía haber hecho, la podía haber hecho. ¡Se la ha liado! Ha vuelto a ganar ese. El conejo... Un ratón... Pero esto... Bueno, la zona. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!